Bueno y ahora la información se ha actualizado, la policía ha arrestado al sospechoso de las explosiones en la maratón de Boston, estaba escondido en una lancha allí en frente de una residencia en la localidad de Watertown. Aparentemente ya se lo habrían llevado del lugar y vamos directamente con Ione Molinares para que nos cuente qué más se sabe a esta hora. Este hombre ya en manos de las autoridades después de una persecución de casi 24 horas. Adelante Ione. Así es Patricia, bueno como te lo habíamos dicho solamente hace unos minutos, en cualquier momento esto podía resolverse, las autoridades estaban muy confiadas que tenían a este joven muy cerca, lo tenían acorralado, de hecho durante todo el operativo habían venido utilizando varias tácticas, entre otras estaban utilizando unos explosivos que daban la impresión que fueran granadas, estaban posiblemente tratando de usar gas lacrimógeno, la intención era tratar de acorralarlo y obligarlo a que saliera de esa lancha, de ese bote. Ahora, según dicen algunas de las informaciones de la gente que está muy cerca del lugar de los reporteros, algunos de los oficiales ya se han visto estrechándose las manos y algunos de ellos están incluso ya saludándose y básicamente felicitándose. Hay que ver lo que está pasando y qué información va a dar la policía de forma oficial, pero lo que se puede entender en este momento es que Yajar Sarnaev, el joven de 19 años que se había dado a la fuga, que había mantenido a esta ciudad por muchas horas en suspenso y en un toque de queda que realmente puso a la ciudad en suspenso y casi como una ciudad fantasma por muchas horas, pues ahora está en custodia y si tú piensas un poco la parte de cómo lo descubrieron, pues en parte tiene sentido que él hubiera buscado un lugar como este, porque en cualquier otra circunstancia algún residente de Boston hubiera podido buscar la forma de reportarlo a las autoridades, así que pues este era un lugar relativamente seguro para él, donde hubiera podido, pensaba seguramente esconderse por un tiempo y poder engañar a las autoridades, no fue así, lo que se conoció en este momento es que las autoridades ya lo tienen en custodia, de todas formas sigue un operativo para hacer pues la táctica normal de asegurarse que todo alrededor del sospechoso esté limpio de problemas o de bombas o de explosivos, recuerda también que durante la madrugada las autoridades encontraron otra olla a presión que contenía un explosivo y después del tiroteo que terminó con la vida del hermano mayor de Tarmelán Sarnayev, de 26 años, finalmente lograron encontrar varios explosivos y artefactos, entre ellos esta olla a presión, en la cual realizaron una explosión controlada para poderla desactivar y evitar que explotara, así que pues en estos momentos la policía, algunos de ellos se están saludando, se están estrechando las manos, están sonriendo, si ya tienen a este joven en custodia es muy importante, no solamente el hecho de tenerlo en custodia, sino el hecho de que esté vivo y que pueda entregar información y que se le pueda interrogar los motivos, la razón por la que decidieron generar el terror el lunes pasado en Boston, Patricia, con un saldo trágico de tres personas muertas, cientos de heridos, decenas de personas que tuvieron que ver sus extremidades o algunas de sus extremidades amputadas, momentos de terror en esta ciudad y ahora terminar cinco días después con la muerte del primero y ahora la custodia del segundo, más importante, además de la custodia, es muy importante haberlo tenido con vida, que pueda entregar información de cuáles fueron sus motivos, Patricia.